Empresario entregó vehículo y 100.000 soles a Asesor de Bermejo. Sección de Política del diario El Comercio, miércoles 30 de agosto de 2023, Unidad de Investigación, caso Los Operadores de la Reconstrucción. Testimonio. Según colaborador eficaz, Yul Valdivia, recibió de Elmer Macha una camioneta para uso del congresista. Machan luego dio una presunta coima para beneficiarse del decreto de urgencia 102-2021. Por Graciela Villasís y Yesenia Vilcapoma, Unidad de Investigación. La transferencia de un vehículo y una nueva entrega de dinero al entorno del congresista Guillermo Bermejo fueron reveladas por una colaboradora eficaz al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, EFICOP, como parte de la investigación del caso Los Operadores de la Reconstrucción. Según el delator de Clave 29-2023 EFICOP, en noviembre de 2021, Yul Valdivia Beteta, Asesor en la Sombra de Bermejo, recibió 100.000 soles del empresario Elmer Macha Coronación. Luego, Valdivia entregó este dinero a Jaime Jara, personal de confianza del despacho legislador, a cambio de que el empresario se beneficiara con el decreto de urgencia 102-2021. Con esta cuestionada norma, se habilitó el financiamiento a diferentes municipios para obras de saneamiento e infraestructura durante el gobierno de Pedro Castillo. Algunos proyectos, como los que se dieron en la Municipalidad de Anguilla, Cajamarca, forman parte de las indagaciones fiscales. El exministro Heiner Alvarado es investigado por este caso, la entrega. Luego de que el decreto de urgencia 102-2021 fuera emitido el 29 de octubre de este año, Valdivia le recordó a Macha que debía cumplir el pago del entorno del congresista Bermejo. Yul Valdivia siempre se juntaba con Elmer Macha comentando que todo estaba bien y que estaban contentos porque el decreto ya había salido. Yul Valdivia le dijo a Elmer Macha que ya se tiene que cumplir con el dinero para la gente de Bermejo, relató el colaborador. A inicios de noviembre del 2021, Valdivia y Macha se encontraron en el estacionamiento de una cafetería ubicada en el óvalo Monitor, en La Molina, para concretar la entrega del dinero. Valdivia sube a su carro y ahí mismo Elmer Macha le entregó una mochila, color negro, conteniendo 100.000 soles en billetes de 50, 100 y 10 soles, indicándole Elmer Macha, entregales ya cumplido, detalló el delator. Según el mismo relato, tras este encuentro Valdivia se reunió con Jaime Jara frente a la sede principal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Este último llegó en una camioneta roja de placa F9J887. ¡Cumpa! Ahí está el encargo, le indicó Yul Valdivia. De acuerdo con el testimonio, Jara recibió la mochila, le agradeció y se retiró. La camioneta En la campaña electoral del 2021, Bermejo recibió dos camionetas de Elmer Macha. La primera fue una Ford EcoSport, cuya dueña era una trabajadora del gobierno regional de Huancabelica. Según el colaborador eficaz, Jaime Jara, quien usó por tres meses el vehículo, pidió cambiar de unidad por los escándalos mediáticos. El segundo vehículo fue una camioneta Ford Ranger, la de placa F9J887, en la que Jara llegó a recibir la presunta coima de 100.000 soles, según el delator. En octubre de 2021, Macha le pidió a Valdivia coordinar la transferencia de la camioneta porque no quería tener inconvenientes. Ambos acudieron a la notaria del Pozo Valdés para realizar la gestión. La versión del colaborador señala que en la operación participó una tercera persona. El testimonio coincide con la escritura pública que el colaborador entregó a la Fiscalía como evidencia. Según el documento, la gestión se dio el 20 de octubre, nueve días antes de que se emitiera el decreto de urgencia 102. La unidad fue vendida a Valdivia por la empresa Algin Telt S.A.C., representada por Carlos Flores Bocanegra. En mayo de 2022, hubo otra coordinación. Según el colaborador, Macha le indicó a Valdivia que debía realizar otra transferencia en calidad de donación, pero a nombre de otra persona. En gestión se realizó en la notaría Vilca-Monteagudo. El colaborador entregó el acta de transferencia a la Fiscalía donde indica que Yul Valdivia dio el vehículo en calidad de donación a Daniel León Rincón. Según Reniek, León reside en la cuadra 3 de la calle Manco Capag, en Pucuzana. En la misma calle, Jaime Jara, asesor de Bermejo, tiene una propiedad. Esta fue allanada en el operativo el 17 de agosto por este caso. Este libro constató que esta camioneta ha sido usada por el congresista Bermejo en diferentes actividades, por lo menos hasta marzo de este año. El parlamentario de Cambio Democrático ha rechazado la versión del colaborador que lo acusa de haber recibido una presunta cuima por obras en el distrito de la Unión Piura. Esta es una verdadera persecución política, dijo ARPP. Acabemos una foto del empresario Elmer Macha, cercano a Yul Valdivia. Visitas de empresario Entre diciembre del 2021 y marzo del 2022, Elmer Macha visitó seis veces el despacho del congresista Guillermo Bermejo. En todas las ocasiones fue recibido por Jaime Jara, según el portal del Congreso de la República. Acabemos transferencia de vehículo, un documento. Documento notarial a la bala, la versión del colaborador. La camioneta que entregó Elmer Macha fue transferida, por concepto de donación, de Yul Valdivia a Daniel León Rincón en mayo de 2022. Y acá otra foto, donde se ve Bermejo, una camioneta y varias bolsas entregando a las personas, que dice, En marzo último, el legislador Bermejo utilizó la camioneta de placa F9J-887, entregada por el empresario Elmer Macha a Yul Valdivia, por una actividad en Lomas de Ancón.